A todos nos han producido urticaria alguna vez. Las ortigas, consideradas a menudo como plantas que debemos evitar, poseen numerosas propiedades medicinales. Aquí tienes 5 beneficios para el cuerpo de las ortigas. Gracias a su acción remineralizante y depurativa, las ortigas pueden cortar las hemorragias. También se pueden utilizar para disminuir las reglas muy abundantes. Mezcladas con algas verdes y aplicadas directamente sobre la zona dolorida, las hojas de ortiga pueden permitir calmar los dolores articulares, la reuma o la ciática. Para las mujeres embarazadas, la ingesta de ortigas en una infusión permite mejorar y aumentar la producción de leche. Utilizada como loción, las propiedades antiinfecciosas de esta planta permiten eliminar la caspa y el acné. Rica en vitaminas A, B y C, como en sales minerales, la ortiga es un estimulante activo que te será muy útil si estás en baja forma. Trucos completamente eficaces y económicos porque basta con dar un paseo para coger esta planta gratuitamente.